No, yo prefiero quedarme con las lecciones que hemos recibido en el pasado del Barcelona. Lecciones de deportividad, lecciones de cómo estar en el fútbol, no hablar de árbitros, no presionar árbitros, no rodear árbitros durante el partido, no simular, no buscar tarjetas para sus adversarios y obviamente cómo jugar al fútbol muy bien, que lo hacen muy bien. Prefiero quedarme con esto e intentar humildemente seguir esta línea. Gracias por ver el video.